El gobierno brasileño ha asegurado que aceptará toda ayuda externa de organizaciones o países para luchar contra los incendios forestales en la selva amazónica pero siempre que pueda decidir cómo usarla. El gobierno de Brasil ha asegurado que aceptará toda ayuda externa de organizaciones o países para ayudar a combatir los incendios forestales en el Amazonas siempre que pueda decidir cómo usarla. El portavoz de la presidencia de Brasil regó Barros afirmado que la soberanía brasileña no es negociable y añadido que el país nunca se opuso a un diálogo con Francia. Una noticia que llega después de que el presidente brasileño Jair Bolsonaro rechazase la ayuda de 20 millones de euros ofrecida por los países del G7 hasta que Macron retirase los supuestos insultos vertidos contra él. El mandatario de Brasil ha criticado que le tachasen de mentiroso por las supuestas incongruencias en políticas medioambientales. Según los datos del Instituto de Investigación Espacial de Brasil, en lo que va de año, los incendios en el Amazonas han aumentado un 83% respecto al mismo periodo de 2018. En 2019 esta agencia estatal ha registrado 72.843 incendios, el número más alto desde que se alcanzó el anterior récord en 2013. De hecho, entre el 15 y el 20 de agosto los satélites contabilizaron 9.500 incendios.